Las antocianinas son una familia de moléculas que dan colores rojos, púrpuras y azules a las plantas. El conjunto de las 36 antocianinas de la col lombarda constituye un excelente bioindicador colorimétrico de pH. De izquierda a derecha tenemos diferentes disoluciones de pH creciente, de más ácido a más básico pasando por el neutro. No nos confundamos. Por ejemplo, el ácido acético diluido da un pH ácido. Sin embargo, una sal del acético, como el acetato de sodio, diluida, tomará protones del medio, formando ácido acético y subiendo el pH á básico. Otro caso lioso es el de la disolución de dióxido de carbono en agua, que reacciona con una molécula de agua produciendo ácido carbónico. A continuación, éste se disocia en bicarbonato y carbonato. Sus sales son básicas, pero ahora se han formado a partir de su ácido, liberando protones, y por eso se acidifica el medio. Si soplara durante mucho rato, el color viraría a rosa.